Venga, venga, a ver, con cuidaico, que aquí hay 20 y la madre. A mi gusto hay demasiados. Vale, vamos a ir poco a poco, a ver si puede ser. Vale, veis, veis, hay veces que no se cubre. Vamos, hombre, cúbrete bien. A ver, luego, claro, está el otro ahí detrás. Vamos a ver si giramos ahí, vale. Vale, esto lo hemos hecho bien, lo hemos girado. Vale, tranquilidad. Que vienen los dos, a ver, de dos en dos, como los donos. Vale, ahí nos ha pillado bien. Nos ha pillado... Desprevenido. Venga, ahora te doy a ti. Vale, tenemos foco, creo, puede ser. Sí, tenemos foco. Ahora le pillamos bien. Vamos, vamos. Vale, ese está muerto. Hasta aquí, de acuerdo. Tiramos. Toma, toma, toma. Nos cubrimos. Vamos girando. Alrededor. Alrededor. Vale, de momento. Esperamos. Esperamos. No nos da ni una. Eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Le hemos matado o qué? Toma, bonito. A ver si te ha gustado eso. Vale, nos ha atizado el otro, ¿no? Qué bonito. Vale, ahí nos ha zumbado el otro. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Vienes tú? Cuidado. Te quiero guardar el foco para que me haga falta. Ostras, pero ahí viene uno. Vale, foco. Y ahí viene el otro de charraco. Vale, cuidadito. Cuidadito que viene por aquí. 40 en la madre. Vienen muchos para mi gusto, ¿eh? Vale. 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 Vale, mira, pero qué fiesta es esta. Mucha gente para mi gusto. Mucha gente. A ver. Vale, tenemos foco. Ahora no. No. Vamos a ver que tenemos el foco, hijo mío. Vale, ahí viene el bruto. Arriba, 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 arriba. Atrás, atrás. Atrás, cuidadito. Cubrimos. Vale, hay que hacerlo con cabeza. Vale, ahí viene el otro bruto. Vale, atrás, atrás. Cuidado, con conocimiento. Con conocimiento. Vale, uy, mierda. Tendría que haberme cubierto. Vamos, vamos, vamos. Arriba, 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 arriba. Arriba. Este está jodido. Vale, vale. Venga, 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 venga. Vale. Vale. La estoy liando que no me estoy enterando. Pero bueno, yo atizo. Creo que lo hemos matado. Oh, madre mía, no me lo creo. Ha estado la cosa jodidita, eh. Venga, tiramos millas que ya, vamos. Madre mía. Estas combates cada vez son más... ...desesperantes, se puede decir. Venga, llegamos aquí a la puertecica. Abre la puerta. A ver... Venga, yo voy corriendo, a ver qué pasa. No, no deja correr. Que no. No me paro. Ya sigo para adelante. Ya no sigo... No me paro. Ahí hay como un espejo, ¿veis? Un espejico. Y luego ahí hay otra cosa. Es raro, es raro, eh. Es raro uno. ¿Veis? Es como un espejo ahí, algo raro. Muy bonito el espejo este. Urga. Por favor, parla. No te vuelves a volver, si vas allí. No hay nada que volver a volver. Nosotros solo tenemos nosotras ahora. No me abandone. Todo el mundo sufrirá. Ellos estaban bien sobre mí. Send a ellos. Escucha a mí. No a ellos. Están miedo. Como niños, miedo de la oscuridad. Así fue yo. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Leave me! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness and the darkness will find it. Vale, hemos pasado. Seguimos más adelante. Saca el espejo negro. Venga, a ver qué leches pasa ahí. Venga, ahí, de cabeza que vamos. Vamos, vamos, rompe el cristal, le vas a algo. Vale, eso es todo lo que hemos desvelado. Nos hemos saltado algunas cosillas, ¿eh? Ahora nos echáis la bronca. Vamos, Senua. Adelante. Otro recuerdo parece ser, ¿no? No. Dej, Senua. Sortido. No se meла así. No. Dej, senua. Dej, senua. Eso es tener un poco de mala leche también Yo me recuerdo claramente Ella no tiene nada que preocupar Los dios han salvado tu madre A través de mi mano Tú mataste a él Es la voluntad de los dios ¡Fuck los dios! ¡Tienes esto a ella! ¿Por qué? Esto es lo que ocurre cuando escuchas las voces del mundo Ellos cruzan a tu alma y rotan a ti dentro ¡Fuck los dios como tu madre! ¡Fuck los dios! 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 Me parece que aquí va a haber también combatito Parece ser Y ahí está el monstruo final A ver, vamos a llegar hasta aquí Venga, vamos, vamos, vamos Que está encabronada, eh Mira, mira, mira cómo corre Encabronada total Uy, qué mala leche tienen Ahí está la gente Estaba clarito Vamos, vamos, vamos Jera, jera, jera Aquí se ve el combate Madre mía Vamos, vamos, ahí a tope A tope Vamos, que no se diga Vaya ensalada de hostias que se están llevando Vamos, que no dejo salir a ninguno Uf Uf, gira, gira, gira Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que esto es mucho Madre mía Madre mía Qué gente hay aquí, ¿no? Hay mucha gente Atrás, 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 atrás Aquí es imposible Sobrevivir Esto ya, esto ya Un subidón Esto es un subidón Total Vamos Vale, tenemos foco Vamos, vamos 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 ¿Dónde estás? ¿Por dónde, hostias, le entro ahora? Bueno, bueno, bueno Ah, vale, vale Se va colocando Venga, me parece bien Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, que te voy a dejar tiesa Mira, mira A ver cómo se nos abre aquí el camino Vamos, que no tenemos miedo En absoluto No tenemos miedo Vale, otra vez I'm trying to save you From yourself You still believe it is a lie The plague of darkness The butchering of dinner by the homeless men You saw it yourself You told everyone I was cursed You told everyone I was cursed They believed you I believed you Tell Senua Where is Hylian's soul If the darkness is a lie How you see it? He's here I know he's here Dillion I know you're here Hold on Otra vez Me cago en la leche Vale, a ver si puedo sacar el foco Foco Dame foco Dame foco Cúbrete, leches Tenemos foco Es que no le hacemos daño Para que no Este fue que nos dio tanta guerra La primera vez Si os acordáis Uf, venga, arriba, arriba No tenemos foco Solamente podemos cubrirnos Vamos, hombre Vamos, hombre Uf, así no hacemos nada Vamos, hombre No podemos hacer nada Ni con foco Ni sin foco Vamos Arriba Arriba Vamos Vamos, aguanta Uf Qué fácil decirlo, eh Pero estoy por decir que no le hago nada Uf Ahora Ahora tenemos el foco Ahora A ver si hacemos algo No parece que acabamos mucho Yo me lio ahí a leches Hasta que le funda ¿Qué dice? ¿Otro bicho? Esto es mucha fiesta Esto es mucha fiesta Me he quedado Vamos Flipado ¿Pero qué es esta locura? Arriba, arriba, arriba No tenemos tampoco el foco Uf Ya casi no podemos luchar entre tanta gente Vale, hay un foco por aquí Pero es que ya ni con el foco Vale, aquí aparece el bicharraco este enorme Con todos los monstruos que hemos luchado Muy bien Aquí aparece el cansino Si es que hay mucha gente aquí Uf Uf Arriba, al lado, al lado, al lado Uf Vamos, arriba, arriba Adiós Ahí aparece el bicharraco Tenemos foco Para nada hacemos nada ¿Ahora qué? Venga, otra vez Venga, a correr A correr Vale, ya estamos otra vez Esto es mucha locura Uf Uf Si es que tenemos que luchar contra mucha gente Vamos Sí, detrás de ti De todos lados Así que Uf Arriba, 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 arriba Arriba, chica Vamos Está, está, está hecha polvo Vamos, la fiesta, la fiesta empieza La fiesta empieza Vamos, a todos Madre mía, qué locurón Qué locurón, chicos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, 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 arriba